No sabe volar, ni sabe rarnar, es amigo de un perdito y de la gran Wombat Se les pide un montón en la ciudad de Hilly Hole, usan el helicóptero hace patos un amor Big King, un pato chiquitín, y cuando va con sus amigos es capaz de ir hasta el fin Y cuando va con sus amigos sus hazañas no tienen fin Big King, Dark King Big King